Cariño, para ti la corona, y hasta Guanajuato, compa. Vive la vida, como siempre las vivimos. Deja volar siempre tus sentidos, nunca cambies, nunca cambies. Sé natural, con alegría y ritmo, el mundo se contagie de tu optimismo, nunca cambies, nunca cambies. Mueve, mueve, tu belleza y sencillez, en este mundo loco, que gira siempre al revés. Mueve, mueve, la escultura de tu cuerpo, olvida la tristeza, todo lo puede mujer. ¡Saludos para este par, Chalisco, compas! Dime la vida, en mi siempre habrá un motivo, pa' que tú ya no seas aburrido, nunca cambies, nunca cambies. Soy natural, con alegría y ritmo, el mundo se contagie de tu optimismo, nunca cambies, nunca cambies. Mueve, 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 tu belleza y sencillez, en este mundo loco, que gira siempre al revés. Mueve, 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 la escultura de tu cuerpo, olvida la tristeza, todo lo puede mujer. Mueve, 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 mue Gracias por ver el video.